Comprame a la que, comprame a la que que es rico, comprame a la que que es nutritivo, comprame a la que que te va a hacer joven, 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 no, pero usted es mal, mal, mal alumno. Bueno, Teópolis, la diversión no para, paramos con las Olimplayas que la pasamos genial, pero ahora estamos en el campeonato de Juego. Como pueden ver, todos estos grandes empresarios van a participar por el gran premio, que es una gran sorpresa, pero primero vamos a ver este gran comercial. Hey, ¿conoces el nuevo T Juego de Teoma? Alcanza el éxito común jugando. ¿Usted puede divertirse con su familia porque? No sabe todavía, pero podemos decirle al siguiente que el nuevo T Juego de Teoma es? Divertidísimo, espectacular. Y es súper divertido porque? Porque te desestresa, te enseña a cómo ganar puntos y a estar divertido, entretenido. Te enseña a ganar puntos, ¿cómo? Como jugando. Como jugando. Cumplir el reto, así ha dicho. Cumplir el reto, así ha dicho, sí señores. El nuevo T Juego de Teoma, ¡cúmpralo! T Juego de Teoma te ayuda a mejorar tus habilidades y conocimientos específicos en cuanto a producto y plan de compensación de la red. Los desafíos y retos que cumplen el juego son parte de la ficción. Así como el dinero no está creable con una situación real. Hola Teópolis y estamos en esta fiesta blanca. No podríamos cerrar de la mejor manera, con broche de oro realmente. Porque además Teoma ha traído más de 300 empresarios en este gran viaje con un hotel 5 estrellas. Así que vamos a ver cómo se están divirtiendo estos empresarios. Te voy a robar un momentico por acá, te voy a robar un momentico. ¿Cómo lo estamos pasando? Estamos pasados súper felices. ¿Te gusta la música, no? Buenísimo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Conocen las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, ri, mi, fa, sol, la, si. Oye, tengo una pregunta que me surge en la cabeza. Si do, re, mi, no me quiere, mi, fa, sol, la, si. Do, ri, mi, fa, no, mi, fa, sol, la, si. ¿Sí que? No, no. Le estamos pasando realmente espectacular. Es un día increíble. Una cosa, ¿cuál es el producto que más te gusta de Teoma? Moringa. Amalaqui. Amalaqui. Y todas, todas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a alcanzar una canción reggaetonera. Listo. Que funcione la Amalaqui. A ver, ¿cómo sería? ¿Ustedes son las bailarinas del cantante? Sí. Comprame a la que, compre a la que, que es rico, compre a la que, que es nutritivo, compre a la que, que te va a hacer joven. No, pero usted es mal, mal, mal alumno. Compateo bonito, compateo bonito, compateo nitro, compateo bonito, compateo nitro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Teópolis, si tenemos en estos momentos a Juanjo listo, prepáralo. Él dice, paparazis no, paparazis no. Muy bien, una pregunta sí que me surge desde el momento, ¿no? Porque es que realmente cuando a Aristóteles pensaban cambiar los pensamientos de las personas, que hoy en día los psicólogos tienen ese don de cambiar el mundo de una manera increíble, pero realmente no sé qué estoy diciendo, simplemente la pregunta es, ¿le está gustando esto? Bueno, después de haber pensado en todo lo que me dijiste, me di cuenta que no tenías idea de lo que estabas hablando, pero sí me está gustando esto. Una pregunta que me surge verdaderamente porque en estos momentos siento tantas emociones, me siento nervioso, me siento un poco tímido, porque es que no sé qué perfume usas. Raúl Balvin. Hola, ¿cómo estás? Oye, Raúl, ¿cuál es el producto que más usas de Tebama? Energy, definitivamente. Tú eres la persona indicada en estos momentos porque nosotros sabemos que tú eres familiar cercano de J Balvin. Nosotros queremos saber cómo se improvisa cantando una canción de J Balvin, no, de J Balvin no, de Raúl Balvin. Sabemos que lo primero que tiene que hacer un reggaetonero es tener su temple, en serio, ¿cierto? Entonces a la cámara, que hace así, sí, mai. Sí, 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 mai. Sí, mai. Te debo Energy, te debo Energy. Porque tú sabes que te pones... Porque tú sabes que te pones... Nos vemos en el próximo programa que se llama... ¡Séago Miller! ¡A seguir bailando! ¡Suban a la música! ¡Bien! 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 ¡Gracias!